120 niños entre 6 y 17 años serán entrenados por cuatro técnicos del Atlético de Madrid en Asunción, en un campus organizado por el Conjunto Colchonero con el fin de observar los talentos de las categorías inferiores, como lo afirmó Jonathan Carvajal, directivo de Champions Deportes. Es un proyecto con el cual este es el primer paso, nosotros queremos terminar instalando la Academia del Atlético de Madrid aquí en Paraguay y que seamos un medio, un puente para que de a poquito intentemos ir cambiando la mentalidad y la metodología de trabajo que se tiene con los niños. La sede del Club Paraguayo de Primera División Sol de América recibe a los jóvenes que se caracterizaron por mostrar la garra guaraní. Así lo describió Francisco José Ortega, entrenador del cadete atlético de Madrid. Mi apreciación y hablándolo con los compañeros, es un futbolista muy agresivo, un futbolista contundente, que va muy fuerte al balón, que tiene las ideas claras, que poco a poco, con un trabajo previo desde abajo, formativo en cuanto a temas técnico-tácticos, podría encajar en el perfil de un jugador del Atleti. Para gracia de los entrenadores, los niños tienen muy presente al conjunto colchonero, referente en el fútbol mundial. Carlos Santamarina, entrenador del Alevín de Alevines del Atlético de Madrid, vio con gracia el recuerdo de los chicos. Según nos comentaron, nada más aterrizar aquí, nos dijeron que se consumía mucho fútbol español. Y en alguna de las charlas hemos tenido alguna anécdota ya, porque sí, los conocen perfectamente a todos. En la charla creo que fue una de las que les dimos de valores, salían frases de cada uno, para que vean hasta el nivel de detalle que conocen. A lo largo de los entrenamientos, los jugadores recibirán instrucciones de los técnicos, que destacaron las ganas de los jóvenes, pero a pesar de ello, señalaron que en la región se debería empezar a formar a los futbolistas desde los seis años. Gracias. Gracias.